A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristín de Clario A tus pies Arde mi corazón Aleluya hermanos A sus pies Del Señor Jesucristo Verdad Que estamos Gozosos en la palabra De Dios Y también Del Santo Espíritu De Dios También Que está Derramando Sobre nuestra Vida Aleluya Y el Haciendo las cosas También Verdad Esa es la causa Que ahora No nomás Ahora Pero todos los días De nuestras vidas Que seamos Victoriosos En el Señor Jesucristo Aquí ponemos Una línea Yo no voy a ser Una víctima Yo voy a ser Una victoria En el Señor Yo no voy a ser Una víctima más Que dejar que el enemigo Que venga Y destruya Mi familia Destruya Mi lugar Restruya Mis relaciones No Pueda tomar La paz De Dios Y la seguridad Del Señor Jesucristo Abajo de su palabra De lo que Él tiene Por mí Aquí Voy A soder Todas Las cosas Porque Dios Está dentro De mí Y yo Estoy Adentro De Dios Verdad Que concepto Hay Hermanos De que Dios Está dentro De nosotros Si Porque invitamos Y dimos Al Señor Padre Santo Entra Mi vida Entra Mi corazón Entra Todo Todo De mí Mi canción Todo lo que soy ¿Verdad? Todo mi corazón Todo lo que soy Entra Mi vida El concepto Que Dios Que venga Y vive Adentro De mí Está Super Grandísimo Hermano Pero es Pero es una Cosa Y una Relación Mucho Más Allá Cuando uno Ya no es Nomás De que Tú estás Invitando El Señor A entrar A su vida Pero cuando Uno Desea También De entrar En la vida Para El Señor Y eso es El concepto Ahora Esta mañana Cómo podemos Mirar Las cosas Diferentes De una Vida Cristiana Una vida Creyente Una vida Que Profesitará A las Cosas Del Señor Y decir Yo soy Cristiano Yo soy Hijo De Dios Yo soy Una hija De Dios Yo soy Una guerrera De Dios Ha escuchado Esto Yo soy Una princesa De Dios Y si Podremos Hacer Todas Esas Cosas Lo que Dios Nos dice A nosotros Pero Que es De nosotros Que estamos Participando Del reino De Dios Cuando Dios Nos explica Nos abre Las escrituras Nos enseña La palabra De Dios No es Nomás Un libro Para leer Pero Simplemente El libro Del Espíritu Santo Escrito Por el medio Del Espíritu Santo Es Un santo Biblia Y es Palabras Sagradas Que Él Nos da Edificando Nos está Levantando Y nos está Ceñando A quien Seamos Aquí Hermanos Sobre La tierra Sabemos Que hay Promesa De Dios A una Gran Reterno Aleluya Del cielo Aleluya Pero 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 Nos enseñará A como Convivir Aquí Sobre La tierra Dios Ya no Desea Que uno Se queda Como una Víctima Ellos me lo Hicieron a mí Y por eso Yo mismo Voy a hacer Los daños Igual No hermano No es así Lo que tienes Lo bueno En la capacidad De tu mano Para hacer Es Hacerlo Empezarlo Y creer Lo que Dios Ha puesto De hacer Eso es En lo que Vamos A hacer Eso es la parte Donde Es muy Importante Porque no estamos Gastando Cosas Para no ser Esas cosas Hay cosas Que son Enfintajes Como Cosas de niños ¿Verdad? Cosas de Pleitos Cosas de De guerras Contra El hermano En contra De la hermana Cosas que Sabes que Ya debíamos A A superarnos ¿Verdad? Porque Hay crecimiento Evangelio Hola hermano Me miró así Hola hermano Me miró así No me saludaron Este No me invitaron ¿Cuántas veces Escuchamos eso? Que no nos invita Pero sí La mano de Dios Está extendido Está Abiertas ¿Verdad? Para que Usted Recibe De esa Buena cosecha De la Palabra De Dios 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 decía Que hay un Cambio Hay un Renuevo Hay algo Que te Sacuda Algo Que te Levanta Porque Él decía Que seamos Victoriosos Que seamos Bendecidos Que seamos Prosperados Aleluya Que estamos En la Gloria De Dios En todo En todo Arios Y aspectos Dentro De nuestra Vida Hermanos Porque uno Sabe Cuando ha Llegado A tal Año A tal Marela A tal A tal A tal Sabes que Hay ahora Cosas que tenemos Que hacer Tenemos que Aprender Cómo guardar Dinero Tenemos que Saber Cómo Participar ¿Verdad? Y que Haga Esa Ganancia Y no Nomás Tirar El dinero A lo Loco Aleluya Y más De todas Esas Cosas De dar A tus Diezmos A dar A tus Ofrendas Estas No son Cosas De niñez Si en el Principio Dimos uno Dimos dos Estoy hablando De dólares Hermanos Porque uno No ha aprendido Lo que es De Dios Es de Dios Y lo que es De César Es de César Dáselo Separado A lo que es Tu pan Para poder Comer Y lo que es Tu semilla Para sembrar Dios Habla De todas Estas Formas Para que Semos Victoriosos Que ganamos Aquí Sobre la Tierra Que ya No seamos Los Víctimas Pero que Semos Los más Conquistadores Victoriosos Victoriosos Aquí Sobre La Tierra Mira Yo no Yo no sé Lo que tú Estás Esperando O lo mejor Lo que tú Quieres A Acochecer Porque Mira hermanos Hay unos Que sembraron Hay unos Que regaron Con la agua Y hay unos Hermanos Que Están Nomás Levantando La cosecha Todo es Trabajo Pero Pero También Todo es Un Bendición Hermanos Y por eso Mi corazón Está Contenta Ahora Por estar Con ustedes Y también A A Bendecir A Bendecir En su Vida Y Dale Honra Y Gloria Al Señor Y Sabernos Desgarrarnos De la palabra Para Seguir Marchando En las Cosas De Dios Y como Dios Nos Mira Para Edificarnos En esta Palabra Trabajar A esta Palabra Y Ponerlo Hermanos En esta Acción De Dios Por eso Podemos Leer Ahí De Segundo Temeteo Dos Quince Que uno Se presenta Y no Ser Vergüenzados Cuando Damos La verdad Hermanos De la Palabra De Dios Muchos Te mirarán Pero Pero no Lo van A Comprender Pero Va a Haber Otros Que va A brincar Y va A adorar Y glorificar El nombre De Jesús Con Ustedes Porque van A virar Uno Que era Nomás Pedir 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 Verdad Y hay Uno Que va A saber Cómo Recibir Cómo Recibir Porque Hay veces Hay unos Que Están Nomás Pidiendo Verdad Pero Hay unos También Que Sabe Cómo Dar Y Sabe Cómo Recibir Porque Hay veces Uno Tiene Tanto Que Dice No A lo Todo Pero En verdad Tenemos Que Saber También Cómo Recibir La Cosecha De Dios Amén Bueno Hermanos Esto Sale De Mi Corazón Verdad Esta Palabra Es Palabra De Dios Créeme Todos No Te Van A Recibir Como Tú Queras Pero A Quien Escucha Tu Voz A Quien No Se Aleja Aquel Que Se Arrima Esas Son Lo Que Dios Te Ha Dado Para Capisitar Amén Aleluya Por Eso Ahora Esta Mañana Lo Traemos La Perfecta Profume Del Señor Jesucristo Gozosos Hermanos En El Espíritu Santo Dios Lo Bendiga Hermanos Tendrá Una Día Hermoso Y Victoria En El Señor Sabiendo Que Seamos Los Victoriosos Porque Seamos Más Que Vencedores Amén Hermanos Hasta La Próxima Programa Aquí Con Ustedes Tiena Viesga Cruzando Fronteras Con Una Voz De Alerta Amén Hermanos Bendiciones Amén Comparte Y Dale Ese Like Hasta La Próxima Programa Amén Cada De Todos Yo Solo Quiero Verte Sonreír Ya No Importan Los Títulos No Hay Grandes Ni Pequeños Delante De Ti Lanzamos Nuestras Coronas A tus pies, rey de reyes, digno, 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 todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor, toda rodilla se babará y toda lengua cantará, tú eres el único, no hay nadie como tú, Jesús, nadie me amó así y yo sé que tú no tienes favoritos, mi corazón clama, quiero ser íntimo, yo sé, no hay nadie entre nosotros, mi corazón te canta, Jesús, yo sé que tú no tienes favoritos, mi corazón clama, quiero ser íntimo, y yo sé, no hay nadie entre nosotros, mi corazón te canta, escucha la voz de esta generación, amado mío, yo sé, yo sé, yo sé, que tú no tienes favoritos, mi corazón son clama, que queremos, íntimo, íntimo, yo sé, no hay nadie entre nosotros, mi corazón son te canta, Jesús. mi corazón te canta, mi corazón te canta, mi corazón te canta, mi corazón, tus pies, delante de todos, no importa lo que pensarán de mí, beso tus pies, delante de todos, no importa lo que delante de todos si solo quiero verte sonreír hoy peso tus pies delante de todos no importa lo que pensar no importa lo que pensar solo quiero verte sonreír no importa lo que pensar no importa lo que pensar no importa lo que pensar toda rodilla se doblará y toda lengua cantará que tú eres santo único Dios declaramos los presidentes se inclinarán los poderosos se postrarán delante de ti su amor